Palestinas se graduaron precisamente el día de hoy, vean las imágenes, pero no recibieron sus diplomas debido a procedimientos disciplinarios por supuesta conducta derruptiva. Esto ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión con manifestantes apoyando a los estudiantes y criticando la decisión de la universidad, que algunos ven como un acto de censura. La situación aún espera resolución por parte del comité disciplinario de la universidad.